Roble azul de bosques lejanos, de frágil porte su apariencia, más fuerte tronco de raíces abrazado, y suave el tierno musgo que cubre en años su corteza. Podrá el cruel leñador del tiempo talar una a una sin piedad las olas blancas de sus verdes hojas, mas nunca arrollará el arroyo de sus flores. Podrán las negras hoces de las noches cegar espiga a espiga el dulce trigal de su cuerpo, mas nunca callar su sonrisa del viento. Podrán el trueno y las tormentas rayo a rayo su mirada rayar, dejar sin nidos sus desnudas copas, mas nunca su sabia fuerte y sabia. Podrán llevarse en silencio rama a rama su follaje, ladrones de belleza sin alma, mas nunca apagar las estrellas de tu árbol, ni la limpia alegría de tus mañanas.